¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Fuma conmigo marihuana Fuma gata santa y sana La san nunca busca Forma no la busca, estamos cerca de la mama Dama del humo que se sana Dama del humo que se sana Dama del humo que se sana Para esta forma Supongo en緒m Dama del humo que se sana La san nunca개 La san nunca Cuba La san Johnson Siempre ay Feliz A ver! dy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!